Nunca supe buscar, pero pude encontrar arte Siempre que me miras, vuelvo a tambalearme Quiero hacerte feliz, quiero estar a tu lado Y si el cielo esta gris, juntos lo atravesamos El sol refleja su luz Te acercas a mi, si no me dejas entrar en tu corazón Perdí La Udino Que me hizo encontrar, este amor tan profundo Esta vez el temor, nos surgió nuestro rumbo Si no dejas fluir, quedarás atascada No saqué en tu sentir, quede todo en la nada Tu voz se aleja y yo, corriendo hacia ti El sol refleja su luz Te acercas a mi, si no me dejas entrar en tu corazón No saqué en tu corazón No saqué en tu corazón No saqué en tu corazón De verdad no ves Lo que en vos se esconde Tu cuerpo se alejó de mí Tus ojos en la nada Si ves que me reflejo en vos Soy solo otro espejo Veo el sol caer en el horizonte Al atardecer crece en vos su luz Intentando ser Lo que corresponde No creo que llegues A lo más profundo La oscuridad te ves en mí Es tu miedo al silencio Decirlo en el momento en que A vos te sea sincero Vuelvo a recaer En viejas ideas Lo que entonces fui No me representa más Representa más La oscuridad te ves en mí 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 La oscuridad te es la Thomas La oscuridad te ves en mí La oscuridad te ves en mí Se va a caer en mí No quiero molestarte Tan solo entretenerte No es cuestión de pelear Tan solo detenerse Solo quiero saber Por qué estoy tan solo y tan contigo No puedo pretender Si siempre estoy mirándome el ombligo Y si la brisa nos regala Así un resplando Y si el viento se llevara Ese amor lo tiene para vos No quiero molestar Pero no lo puedo evitar No puedo pretender Que todo sea siempre así Solo quiero saber Por qué estoy tan solita contigo No puedo pretender Si siempre estoy mirándome el ombligo Y si la noche nos dispara Así un resplando Y si el viento se llevara Con ese amor Que tiene su amor Que tiene su amor Y si la noche nos dispara Así un resplando Y si el tiempo se llevara Con ese amor Todo 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 Y si el viento se llevara Y si la noche nos dispara, así hombres glándolos Y si el viento se llevara, todo ese amor 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 Todo ese amor